Cierto es que, según la historia oficial, en el llamado viejo mundo no se tenía constancia de la existencia de América, así como de otros territorios lejanos, hasta los tiempos de la conquista europea. Pero, ¿qué pasaría si hubiesen pruebas de contacto y convivencia entre europeos y americanos antes de la llegada de Cristóbal Colón? Los asentamientos vikingos en América fueron una serie de colonias establecidas por los nórdicos en el siglo X de la era común, en algunas áreas del Atlántico Norte, las cuales incluían las islas de Groenlandia y Terranova, en el extremo norte del actual Canadá. Aunque estas colonias vikingas en Groenlandia, las cuales fueron establecidas por Eric el Rojo, perduraron por casi 500 años, el resto de los asentamientos al otro lado del estrecho de Davis fueron de escasa duración, debido a múltiples factores internos y externos, que más adelante mencionaremos. Actualmente, se piensa que los vikingos llegaron a la isla de Terranova debido a las mismas sagas islandesas, las cuales relatan que el primer hombre en llegar a dichas costas fue Liv Eriksson. Por otro lado, los hallazgos arqueológicos en Lands Ausch Meadows indican la existencia de un pequeño asentamiento vikingo, el cual ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Este, junto con un crisol para fundir bronce, aparentemente noruego, que data de alrededor del año 800 de la Era Común, serían la primera evidencia de la presencia de colonizadores nórdicos en el continente americano. En el texto del siglo VIII de la Era Común, titulado Las Sagas de Vinlandia, se encuentra la primera fuente escrita, proveniente de Europa, en la cual se podría hacer referencia a América del Norte. En dichos textos, se mencionan cuatro regiones a las que los vikingos llamaban Groenland o Tierra Verde, Heluland o Tierra de Arroyos, Markland o Tierra de Bosques y Vinland o Tierra de Viñedos. Los viajes, descubrimientos y asentamientos vikingos en América del Norte fueron escritos por primera vez en dos sagas, tituladas, la Saga de los Groenlandeses, la cual fue escrita en el año 1200 de la Era Común, y la Saga de Erik el Rojo, escrita en el año 1260 de la Era Común. Asimismo, según cuentan las sagas islandesas, los vikingos habrían llegado por primera vez América por Groenlandia, en el año 982 de la Era Común, tiempo en que dicha colonia consistía en dos asentamientos, los cuales contaban con cerca de 5000 habitantes y 400 granjas. También, durante su cúspide, estos asentamientos habrían exportado marfil, cuerdas y productos agropecuarios al resto del mundo vikingo. Según cuentan las sagas islandesas, tales como la Saga de Erik el Rojo o la Saga de los Groenlandeses, los vikingos iniciaron la exploración al oeste de Groenlandia a los pocos años de establecerse en la isla. A la vez, los relatos cuentan que Bjarni Herbjolfson, un mercader que navegaba entre Islandia y Groenlandia, llegó a perder el rumbo, llegando a un territorio mucho más al oeste. Herbjolfson describió el territorio al que llegó Ali Ferriksson, el cual exploró el área con mayor detalle y descubriría las anteriormente mencionadas, Heluland, Markland y Vinland, donde fundó un pequeño asentamiento llamado Livsbudir. Lastimosamente, los asentamientos de Liv no prosperaron, ya que los pobladores reñían debido a la escasa población femenina. También, se cuenta que estos tuvieron conflictos con la población aborigen local, los cuales posiblemente fueran algonquinos, a los que los vikingos llamaban Skreiling. El asentamiento sería abandonado tras pocos años, mas los vikingos de Groenlandia seguirían abasteciéndose de madera desde Markland. Por otro lado, es de mencionar que algunos investigadores proponen que ciertos petroglifos en América del Sur se relacionan con el alfabeto rúnico, y ponen como ejemplo algunos hallazgos en Nazca, Perú, y en las provincias argentinas de Tucumán y Córdoba, por lo cual deducen que hubo un contacto entre los escandinavos y las poblaciones locales. Aunque, tales teorías no han sido aceptadas por la arqueología moderna. También, se ha considerado que otras runas encontradas en América del Norte, tales como las runas de Kensington, las runas de Oklahoma, o el llamado mapa de Vinlandia, fueron hechas por poblaciones descendientes de los escandinavos, aunque la edad de estos continúa siendo un tema de discusión. Por si esto fuera poco, se ha encontrado un linaje denominado C1 en Islandia, el cual es típico de los amerindios, aunque, sorprendentemente, las familias que lo portan no tienen constancia de matrimonios mixtos previos al siglo XVII de la era común. Se ha teorizado que, ya que la isla quedó prácticamente aislada desde el siglo X de la era común, estos genes corresponden a nativos llevados desde América por los vikingos, cerca del año 1000 de nuestra era. Afortunadamente, poco a poco se van revelando las evidencias de un contacto global desde tiempos muy antiguos, y, a medida estos salen a la luz, iremos completando las piezas con las que podremos escribir la verdadera historia del hombre. Si te ha gustado este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más historia, mitología y misterios arqueológicos. Apóyanos con un like, dale un vistazo a los demás videos del canal, no tienen desperdicio, atención. Y sin mas, hasta la próxima.